Estamos aquí haciendo la comidita, yo rebanando el jitomate y salmys como toda una doña, exprimiendo limones y haciendo la carne tartara, salmys. Y allá están unos señores, ahí están los señores, el señor Carmelo, el señor Cristian, ¿cómo se llama la Kimberly de hombre? Y Luisito ahí está acostado, y Marcela, y Askar, y la gorda anda ya distraída. Hay que cuidar muy bien a la gorda porque está muy cochinita esa niña, no se vaya a querer ir con los albañiles de ella. ¿Cómo va la carne, niñas? ¿Cómo va el carnitín? Ay, qué bavar, es maravillosa, es verdad. Mira, aquí hay carnés. Ay, carnés, mira como toda una doña la salita, ay, qué bonita. Ay, no, ya me quiero meter a la alberca, tengo mucho calor. Ahí está la patisa. Ahí está pataña. Casa de eventos San Cayetana, mamá. Casa de San Cayetana. Ay, Marcela, qué bonita. ¿Cuánto de carne acá hay? Hermana, déjame sentir la saluna. Ay, no, 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 no. Qué bonita. ¿Eh? Acá está. Casa de eventos San Cayetana, un lujo a tu alcance. Pues también tenemos y contamos en León, Guanajuato, nosotros no, con funerarias San Cayetana. Ay, culera. Ay, no, ya me quiero al venta. La alberca, yo, hombre. Miren, está muy nice aquí la alberquita. Ya nos está esperando la alberca, güey. Claro. ¿Por qué no? Pues vamos a recorrer aquí el lugar, chicas. Vamos a ver el escándalo de aquí. Está muy, muy nice el lugar, muy a gusto, muy relajado. Chicas, la verdad, hoy traigo mi gorrita, la que el otro día me voló el peluquín, pero la verdad, hoy sí la traigo bien atorada, pero bien atorada. Ay, qué rico. Yo quiero uno bien dorado, gorda, por Fabio. Sí. Acá también ya tengo unos echotes. Mira, ahí hay, es suerte, porque hace unas trece. ¿Por qué es una chuleta? ¿Por qué es una chuleta? Para que me la pases. No, esta es mejor ya, que si ya está lista, porque después va a tardar más. Ay, hay chuleta, miren aquí, miren. Miren, qué rico. Muy nice. Ahí voy. Mucho humor. Ay, sí, amiga, mira usted. ¿Qué te dijo? No, no me dijo, Grecia. No estés delio, está. Te lo sopló. Ay, ¿y el qué? Ay, ¿de qué día? ¿Qué? Esa es la que todos quieren más. ¡Evelyn! ¿De qué día? ¿Así como la ña es de la Evelyn? ¿De qué día? Del 29 de octubre. ¿Va qué tú eres el 29 de octubre, amiga? ¿Tú eres el 29 de octubre? De enero, perro. De enero. Ay, mi charleta, perra. ¿Vas a ver? Charleta me dijo que era el 29 de febrero. Ay, Pedro. Se equivocó, se equivocó. No, no, me dijo porque no se acordaba. No se acordaba de manera. Mira, en Salmín se está haciendo el chile de molcafete. ¿Sí le ayudas a mamachita? Ay, ¿le pongo? Que hiciera la comidita y yo nunca quería. ¿Alguien que haga quesadita? Ay, no. Pues ya vamos a comer un poco de carnita. Vamos a ver, a ver, qué está sonido. No, chorizo no. Es de res. No, está loca. No, le falta sal. ¿Alí te va? Sí. Le falta sal. Le falta sal. Está pena carnarle, dale. Mira, le falta sal, bebé. Pues echa. Pone más. No, es que pone a los dos lados. Mira. Y ahorita le volteo. No, no, gorda, no. No, pues nomás dicen, pero no me ayudan. No, te hace falta. Nomás dicen y me ayudan. Así ponle y luego volteala y le pones más, más salecita. No, yo creí que se saldría gorda y no. Carne. No, la carne está bien de carnita, grecia. ¿Está desoblida? Ay, dale. Pero está buena. Riquísimo. Chicas, pues, ¿qué creen que ya llegó el agua? Ya llegó el agua y empezó a llover. Qué rico. Encajado un cuchillo arlet para que deje de llover. Para el Chacamaca. Claro. Chicas, pues, ya está lloviendo. Miren, ahí están estos señores. Sí. ¿Enciérralos en el carro? Sí, ¿a poco sí? Ay, que van a encajar el cuchillo para que deje de llover. Ahí están los cuchillos. Un airproof así, ¿no? Y la sal. Y la crema de patas, dejar que te les enseñe a... Yo ya me llame. Es que cortó el agua. Y el de un pinche trueno. ¡Ve a atrás! ¿Encuándote te cae un puto rayo puera? Sigue en vivo tú esto. Lo voy a poner en un listado para tirar. ¿Quién quiere ver el pasto? Ay, no. Ay, hermana, ya le sacaste el antofilo a los cuchillos. ¿Sabes cómo lo hago ya en Colombia? ¿Cuánto es que deja de llover? ¿Sabes cómo lo hago? ¿Cuánto es que deja de llover? A ver, vamos a ver. ¿Sabes cómo lo hacemos en Colombia? Lo pones así en la mitad del pasto. Así como cruz. No, y luego lo clavas. Eso lo clavas, eso. Ay, no, Dios mío. Ay, no. Clavas. Ay, marte, qué bonita. Tú siempre bien bonita. La pata es de chandengue. La que linda y linda. ¿Qué pasó la chuletita? Ya, mija. Ay, hija, ya viene, hija. Ay, qué rico. Qué rico, qué rico. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estoy saludando al señor. Chicas, pues sí se quitó la lluvia. Ya con el chandengue que hizo Paola, sí se quitó, miren. Ya no está lloviendo. Mientras lo haces, haces un padre nuestro, pero dices que no llueva ahorita, que llueva más al rato. Pero mantén, padre. No, y sí se quitó la lluvia. Miren. Se los juro que sí se quitó. Sí se quitó, miren. Ya no llovió. Ay. Miren, chicas, les voy a enseñar aquí qué bonito está el lugar. Vean, chequen qué bonito. Qué nice. Vean. Les voy a enseñar las habitaciones. Ay, aquí está cerrado, ¿o qué? Ay, ya me dejaron aquí encerrada. Ay, no. ¿Para dónde es tú? Ay, ya. Ay, ya pude abrir. Miren, aquí están las habitaciones, los cuartos. Miren, qué bonitos. La verdad, está muy nice el lugar. Me encantó, bebés. Miren, aquí está como un cuadro. ¿Alguien sabe qué viene siendo este cuadro? ¿De qué lugar? ¿Dónde está hecho? Porque no sé dónde he visto estos, estos cuadros. Y miren, está la Virgen de Guadalupe. Está la Virgen de San Juan. Esta parece la Virgen de San Juan. Vean. La Virgen de San Juan. La Virgen de Guadalupe. El Sagrado Corazón. Este, ¿qué será? ¿Quién será? No sé. Y esto, la verdad, no sé qué santito sea. Pero la verdad, miren, este, este, la verdad, me encantó. Me encantó. Está súper bonito el Jesús resucitado. Pero vean qué bonito está. La verdad, me encantó. Miren, la recámara muy nice. La cabecera. El colchoncito bien rico. Para pasar un día ameno. Muy a gusto. Muy relajado. Ay, ¿esto qué es? Ay. Ay, mi plantilla. Muy a gusto y muy relajado. Y acá está la albercuela. ¿Ya pudiste, hermana? Y aquí está. ¿A quién se parece esta chica? Muy rústico aquí. Sí. Como muy rústico todo. Aquí muy, muy patro, ¿eh? Miren, les voy a enseñar qué bonito está este. El acabado que tiene, qué bonito. Muy nice. Y un espejo aquí muy grande para ver. Y yo sexy. Y aquí están estas niñas. Ya, ¿qué te dije? Así como tú me dices, ya no. Ay, ay, no. Y acá están los demás cuartos, las demás habitaciones. Vamos a ver las demás habitaciones. Están muy bonitas. También, miren. Estas están un poquito más amplias. Vean. Y el lugar está muy a gusto, muy relajado. La verdad. Muy a gusto y muy relajado. Bebés. ¿Cómo se llama aquí? Misión, ¿qué? ¿Cómo se llama? San Cayetana. Cayetano. No, aquí el, la, la. San Cayetana. San Cayetana, el lugar. San Cayetana. Así se llama el lugar. Muy nice. Todo el escándalo. Y pues aquí hay una palapita, chicos. Miren, aquí les voy a enseñar. Una palapa. Y unos canastros. Muy bonitos. ¡Ay! Para sentarse un rato, para estar aquí reposando un ratito. Aquí conviviendo con todos tus amigos. La verdad, chicos, está muy, muy padre y muy bonito. Pues el gordo ya está en la alberca. Ahorita ya nos vamos a meter. Todas. Todas las chicas. Vámonos. Vámonos a la alberca. Vamos, vamos, vamos. Chicos, no se olviden de dejar su like. Y de no saltarse los anuncios, bebés. Pues yo ya me voy a meter a la albercuela. Se cuidan mucho. No se olviden de dejar su like. Ya me voy a meter al albercuchi. Claro. ¿Por qué no? Claro, claro, claro. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao.